En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos esta Eucaristía rezando los laudes del miércoles que están en la página 38. Amo Señor tus sendas y me suave la carga, la llevaron tus hombros que en mis hombros pusiste, pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste, y una sombría y honda desolación me embarga, y siento el alma triste hasta la muerte triste, el espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que alcanzado el abriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar, mas entonces me miras y se llena de estrellas, Señor la oscura noche, y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado, protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad en mí, Señor, que a ti te estoy amando todo el día, alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Escucha, Señor, mi oración, atienda la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Dios, enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona, o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará justicia ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia, y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, le encontrará a tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eregui el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Oremos. O Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque, mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata, y desde entonces andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle El maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo En verdad os digo, ¿qué uno de vosotros me va a entregar? Ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso, Señor? Él le respondió El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado Más le valdría a ese hombre no haber nacido Entonces pregunto Judas, el que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Escuchamos el día de hoy en el Evangelio El trato que hace Judas Iscariotis para entregar a Jesús Nos podemos entristecer por lo que escuchamos Podemos incluso decir ¡Qué malo! ¡Qué desagradecido es Judas! Mucho más si pensamos Tres años con Jesús Escuchándole tantas veces La forma de predicar La forma de hablar De la misericordia de Dios Testigo de muchísimos milagros De muchísimas correcciones De muchísimas alegrías también De todo eso que llevaba a las personas ¿Qué ha podido pasar para que Judas tuviese esa actitud? Si todo lo que le rodeaba Era justamente El amor de Dios Se habrá sentido decepcionado Le habrá podido Mucho más la ambición Ayer escuchábamos Como se dirigía En el Evangelio Como un ladrón Tier también ¿Qué ha podido pasar? No sabemos exactamente Lo que sí sabemos Es que Ha rechazado La misericordia de Dios No ha querido ver A Jesús Como esa luz Para su vida A Jesús Como la fuente De la felicidad Para vivir eternamente No ha querido Ver todo esto Es algo que tenemos Que meditar Profundamente Nosotros Muchas veces Durante la cuaresma Se hacen varios propósitos Y de repente Te das cuenta Que Estás a punto De terminar Este tiempo Y tus propósitos Se han quedado ahí Solamente Como un Querer Como un deseo ¿Qué ha podido pasar? También ¿Por qué no has logrado Cumplir con tus propósitos? ¿Qué es lo que pasa Cuando Quieres orar Y de repente Te puede La pereza? ¿Qué es lo que pasa Cuando de repente Faltas a misa Un domingo? ¿Por quién Cambias a Jesús? No será Quizá como Judas Que ha sido cambiado Por treinta monedas Pero en tantas ocasiones Se vuelve a cambiar Aquel Que Te ama Aquel Que te ha perdonado Tantas veces Aquel Que te ha Demostrado Que es Capaz De dar la vida Por ti Se siga Muchas veces Cambiando Justamente Por otras cosas A veces Tristemente Incluso Con la propia familia Por eso Es justo Darnos cuenta Que si Permitimos Que se Entiviezca Nuestra relación Con Dios Con Jesús ¿Qué es lo que pasa? Que entonces Puede más Nuestra voluntad Y no la voluntad De Dios Puede más La voluntad Quizá de decir Mejor me quedo en casa Descansando Antes de ir a misa Mejor me voy Con la familia Antes de ir a misa Mejor me voy Quizá A divertirme Antes que visitar Un enfermo Es lo que pasa Si algo Tenemos que cuidar Siempre nosotros Es que no caiga Esta relación Con Dios En la tibieza Porque es Una línea Tan frágil Para hacer Lo que a nosotros Nos apetezca Nuestra voluntad Y no la voluntad De Dios Por eso Es justo Y necesario Que reconozcamos Que la oración Tiene que ser Como el comer Como el beber Que tiene que ser Algo que haga Diariamente Sin descanso Porque el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Soy consciente De esto Tenemos que Siempre trabajar Nuestra relación Con Dios Sin descanso Porque es el motor De nuestra alma El que nos lleva A tener una relación Sana con Dios El que nos lleva A siempre tener Pendiente La motivación De lo que nos lleva A relacionarnos Con Dios La motivación De lo que nos lleva Por ejemplo A asistir a la Eucaristía Judas Lleven esas palabras Lleven esas palabras De humildad Esas palabras De un hijo Que se fía Y que se pone En manos de Dios En la cual Muchas veces No entiendes Por qué pasan Las cosas No entiendes El por qué De esto O aquel sufrimiento No lo entiendes Más sin embargo Te fías Porque tú sabes Lo que ha pasado Ya De Cristo Que Si Ha muerto Ha padecido En la cruz Pero ha resucitado Tú más que nunca Tienes esa ventaja De saber Cristo Ha resucitado Vence Al mal A fuerza de bien Para Dios No hay nada Imposible Se merece Dios Que me fíe de él Porque así Lo he experimentado Y así lo vivo Que el Señor Encuentre En cada uno De nosotros Siempre Esa perseverancia Esa constancia En nuestras oraciones No nos dejemos Soltar De la mano De Dios No nos dejemos Soltar Del amor De Dios Que está ahí Ofreciendo Hacia cada uno De nosotros ¿Por qué? Porque también Somos conscientes Lo frágil Que somos Y Las muchas Tentaciones Que hay a nuestro Alrededor Que la voluntad Nuestra No reina En nuestra vida Sino la voluntad De Dios Y esto al final Lo logramos Solamente teniendo Sana la relación Con Dios Que es En nuestra oración Y mucho más sana Si lo envolvemos En la espiritualidad Del agradecimiento ¿Por qué? Todo aquello Que hago Incluyendo Mis oraciones Es una respuesta Al gran amor De Dios Es una respuesta A esa pregunta Que en muchas ocasiones Quizá me puedo hacer ¿Cómo hago yo Para pagar Todo el amor De Dios? ¿Cómo hago yo Para corresponder Aquello que Dios Ya ha hecho por mí Que es morir En la cruz? Siendo Constante En mi oración Siendo perseverante Confiando siempre En Dios Sabiendo que soy pequeño Y que a pesar de eso Dios está de mi lado Si yo Permito que Él Entre en mi vida Que el Señor Siempre esté con nosotros Pero que nosotros Realmente le dejemos Obrar Que no Reservemos Espacios Para nosotros Solamente Sino que nos Entreguemos Totalmente En cuerpo Y alma Y que este Tríodo Pascual Que se acerca Realmente Seamos uno Con Cristo Que el Señor Nos ayude Que así sea Presentamos Nuestras plegarias A Dios Pedimos Por la Iglesia Por los sacerdotes Obispos Por el Papa Para que Durante esta Semana Santa Nos hagamos uno Con el Crucificado Y demos testimonio Del amor de Dios Roguimos Al Señor Por cada uno De nosotros Por nuestras familias Por la unidad Roguemos Al Señor Por los enfermos Por los cristianos Perseguidos Por aquellos Que están alejados De Dios Roguemos Al Señor Por la paz Del mundo Por aquellos Políticos También Que tienen La capacidad De promulgar Leyes Para que Sean a favor De la vida Desde su inicio Que es la concepción Hasta su muerte natural Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestras súplicas Y todas aquellas Que han quedado En nuestro corazón Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos De los siglos Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo, consigamos sus frutos saludables por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Haced esto, acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Haced también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Eladio y Carmen, y difuntos de la familia Nieto. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dados fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en casa, y una palabra tuya bastará para la cena. afternoon, Señor, yo no soy digno de que entres en casa. Costa empieza. y Gracias. 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 en estos misterios santos. Tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, y da dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los pecados hijos de él. A ti suspiramos y miembros, llorando en este país de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, hijos, ojos misericordiosos. Y después de tu destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísimo, oh que doce, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santo Amado, Dios. Gracias a Dios, Dios te bendiga, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios.